Esta es una finca de 10 aques, cerca a Formayer, cuenta con luz, con agua, con internet, está cerrada, tiene una casa, son 10 aques a 5 minutos de la 75, a 15 minutos de todos los centros comerciales, es totalmente cuadrada, tiene su casa. Son 10 aques de tierra. La casa es una casa nueva. La casa es una casa nueva. La casa es una casa nueva. La casa es una casa nouvelle. este da casa vamos a poner esto no, vamos a poner esto